Hola y bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí Missy y yo Hola En una nueva charla en la que esta vez sí estamos grabando con dos micrófonos y esperamos que se nos escuche bien y vamos a estar hablando de películas Vale, empiezo yo ¿Cuál es tu película o películas favoritas? Vale, la pregunta era solo en singular pero como Missy siempre tiene que poner de más al final es en plural Bueno, la mía si nos conocéis un poco es Confusion o sea, Confusion es un película, es una chorrada porque es la típica de artes marciales y poco más pero es que es tan bueno el doblaje y todo y luego tendría también la puntada Men in Black Ah, no me esperaba Joder, es que la de Men in Black me gusta mucho La tercera quizás menos ¿Y la segunda? Y bueno, la segunda también es bastante mala pero la primera es muy buena y bueno, las últimas que lanzaron ya eso ni de coña ¿Y las tuyas? Ya, pero yo pensaba que ibas a poner solo Confusion porque solo hablas de Confusion de que es tu película favorita y Men in Black sé que te gusta mucho vamos, la primera pero no sabía que la ibas a meter como favorita Es que yo diría que sí a ver, mi favorita favorita es decir, si solo tuviera que elegir una sería Confusion de cabeza porque sí, o sea, lo tiene todo tiene acción, tiene miedo tiene drama, tiene comedia el doblaje es la hostia aunque para muchos el doblaje es un sacrilegio el de esa película y es una mierda y no sé qué sinceramente para mí casi, casi, casi lo mejor de la película es el doblaje Ya O sea, es casi de lo mejor pero es que también no sé, como que en algún momento me gustaría hacer vídeos solo de de esa película pero tengo que mirarla bien pero me gustaría hacer un vídeo solo de esa película Las tuyas Bueno porque serán varias Sí, pero claramente si solo tuviera que elegir una es raro pero es la primera vez que sí sabría decir solo una y claramente Strong Legacy está en un pedestal no va a vagar nunca pero sí que coño, ya que estamos voy a decir algunas más pero si tuviera que elegir una es solo Strong también diría Bajo la misma estrella Ah, también porque además yo he leído el libro antes de ver la película y sí que las adaptaciones normalmente suelen ser un poco malas Se recortan cosas o se recortan mucho y tal pero sí que es una adaptación que me parece que está muy bien y lo adaptan de una manera que no recortan sino cambian para que no se vea tanto las cosas y es una película muy especial Ah, vale ya sé por qué dices lo de para que no se vean tanto las cosas Sí Es que no me acordaba Vale, ya, ya Digo, ¿por qué no lo dices? Vale, ya, ya, ya Y luego también diría Madre Ah, madre, sí Javier Bardem y Jennifer Lawrence Mucha gente la odia Sí, mucha A ver, es una película que es bueno, iba a decir rara no lo sé Quiero decir Lo que es extraña Pero sí que es una película que según la vas viendo Joder, sí que sientes todo muchísimo más Joder Todo cuando estás cuando los protagonistas se estresan o se ponen muy nerviosos Claro, tú también lo estás viviendo igual que la protagonista literalmente igual Y puede parecer que es esta mierda pero luego si te pones a pensar lo que es la historia en sí está muy bien Está muy enrevesada pero está muy bien pensada Claro Yo me acuerdo que no quería verla porque no sabía ni a qué iba Yo sí, yo sí Pero cuando la estamos viendo es como Hostia Qué bien O sea, lo bien llevado que está todo O sea, es sutil En el sentido No te enteras mucho de lo que está pasando No, pero luego Pero cuando vas cogiendo un par de cosas Uy, espérate Ya estoy Empiezas a hilar cosas La cosa es que no te enteras muy bien de lo que está pasando pero a veces te lo están contando directamente Exacto Y está muy bien llevado Sí Pero sí que es verdad que es mejor verla si no lo habéis visto Sin ver ningún trailer ni nada porque si no seguramente te cuentan todo No, te las trozas seguro Pero bueno, en general con todas las películas últimamente Pero bueno Una sería Tron Legacy Esa de seguro Y si tuve que decir alguna más Esas dos Ah, vale Creía que ibas a decir más No, no Ahí me quedo ya Vale Y tu película de animación favorita ¿Cuál sería? Claro, la cosa es esa La película de animación favorita que voy a decir también es una de mis películas favoritas Ah, vale Pero claro No la he dicho antes porque si no me iba a repetir Pero en El Castillo Ambulante Ya Me encanta Además me acuerdo que hace mucho me hiciste ver El viaje de Chihiro Y me llamaba la animación pero me daba un poco de miedo y un poco de grima algunos personajes Porque habías visto lo de No Face digamos Sí No tiene cara y ese te lo hacía Pero me gustó muchísima película y ya nos pusimos a ver más y la siguiente más fue Castillo Ambulante y la verdad es que me encantó Me encanta mucho en general el estudio de Uble la manera de tratar los personajes la ambientación y mira que tienen años pero lo hacen muy bien Joder es que son preciosas Yo, a ver la mía ya la has dicho Es el viaje de Chihiro Es que joder Vale Hay muchísimas películas de animación pero es que casi cualquier cosa que haga estudio Ghibli es top El viaje de Chihiro Castillo Ambulante La princesa Mononoke Nos faltan un huevo también Hemos visto también en Mi vecino Totoro Ah, también es verdad Que sí que es la que a mí menos me gusta Es más simple pero no sé Está bien Claro, es que es mucho mucho más vieja Creo que es de las primeras Esa Claro, es que por eso te voy a decir Claro, y además creo que de las que hemos dicho el Castillo Ambulante es de las más nuevas Sí, pues ya que sí Pero el viaje de Chihiro es antes, creo Sí, es antes Sí que tenemos que ver todavía muchísimas más pero bueno de momento hemos visto esas y joder al final cada uno tiene una de ahí Sí, sí, eso es verdad mínimo una te gusta de estudio Ghibli Sí A ver Género de película favorito Vale El mío podría decir acción, aventuras, comedia pero creo que me decanto más o sea las películas que más me hacen disfrutar son las de Thriller o Suspense que seguramente sea lo tuyo también Yo amo eso que sí porque las películas de acción están bien las de comedia me parto el culo pero cuando una buena película te hace todo el rato pensar o estar ahí o sea estar metido dentro de la propia película de vale quién será este personaje o qué habrá pasado aquí o lo tipo de resolver un misterio o seguir una trama me flipa o sea bueno para dejar poner algunos ejemplos de buenos fieles la de uy se me ha olvidado el nombre Hugh Jackman Jake Gyllenhaal Poldano se me ha olvidado prisioneros 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 sí me ha dado una embolia es que digo no me acuerdo cómo era ese tipo de películas me flipa y el tuyo cuál sería cuál será pues el mismo el mismo sí a ver suponía que ibas a poner también este pero es que me encanta lo que tú dices claramente si está bien hecho joder estás toda la película en tensión y la gracia es cuando al final ya te destapan todo que esté todo bien unido claro que esté bien hecho claro si está mal hecho no claramente pero me gusta muchísimo si está bien hecho está toda la película viendo a ver qué está pasando qué no y que de repente en el final te cuenten qué es lo que ha pasado y es como hostia pero claro no siempre están bien todos a veces que no solo una pequeña grabación vamos a intentar no hacer spoilers de películas o las cosas que hablemos va a ser difícil puede que se nos escape alguno a ti seguro seguro pero vamos a intentar que no o sea no habrá advertencia al principio sino que os lo decimos aquí que más o menos al principio vale género que menos te gusta claro a ver el que voy a decir sí me gusta pero si tengo que mirar la verdad es que creo que el que menos me gusta es acción acción claro a ver es un género que está muy bien porque en cualquier momento te apetece te relajas y te entretienes son las películas de tarde claro mucho más fácil pero si miro todos creo que al final es eso el que menos me gusta digamos sí tengo que decir pero no es que no me guste yo esto va a sonar muy típico pero para mí el género que menos me gusta son las películas románticas o sea suena muy típico yo es que no puedo acotarlo en el sentido de a ver no me gustan las pasteladas hasta cierto punto es decir me gustan las películas de amor o románticas o comedias románticas si van a contarme algo que no me hayan contado mil veces solo creo que hay una película que es ñoña digamos o más romántica y ni hay poco humor que es postata te quiero que me la pusiste es tú además claro claro por eso creo que es la única película así más romántica romántica pura que bueno romántica romántica sí pero tiene o sea quiere decir esa película no es solo de amor tiene algo más no es que no quiere decirlo para spoilear pero no es una comedia romántica claro o sea es más pastelada pero en realidad es una película más seria pero no sobre el amor claro por eso te digo que es que es difícil de eso pero yo diría que es las películas románticas 100% porque suelen ser más o menos siguen todas más o menos un mismo patrón igual que las películas de acción o sea son todas el héroe no sé qué por eso suele ser lo mismo pareja se conoce no sé qué cuánto y o acaban súper felices o acaban pero yo te he puesto algunas que son más de amor bueno a ver me suelen gustar espejos de amor no digo que no me gusten pero que son las que menos ya no yo hay algunas que tampoco mira que me gustan mucho espejos de amor pero por ejemplo aquí me va a matar pero yo he visto el diario de Noa y a la gente le encanta lo siento mucho a mí no me gusta yo no la he visto pero es que eso tiene que ser demasiado pastel claro eso te iba a decir tiene una pinta de ser uff sí también te digo viene un libro entonces ya 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 pero no te diría por qué o sea ya no pero sí por ejemplo a mí esa no me gusta a ver es difícil hacer algo nuevo sí difícil y más el amor claro pero no sé siempre si es una alguna privada que tiene alguna cosilla extra algún personaje o algo pues ya se puede llevar más pero bueno que es eso o sea no es que no me gusten pero sí la que menos ya no sí yo igual con lo de acción a ver banda sonora favorita vale estáis dudado puedes poner varias ya ya no me digas claro como tú me has puesto 25 por cada cosa no 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 vale aquí voy a decir dos dime unas kikas pero claro es que tiene poca banda sonora suya porque muchas son canciones pero claro las canciones que sale me gustan mucho y otra es ahora me ves o now you see me ya porque también lo mismo me encantan mucho las canciones que sale en la ya en la película en sí claro es que creo que no serían bandas sonoras bueno a ver claro la banda sonora digamos que tendría que ser hecho originalmente lo que es compuesto originalmente para la película pero bueno no sé en general todo música en general pero es que yo diría esas dos porque joder de kikas tienes la de crazy que me encanta esa canción y en ahora me ves nunca me acuerdo como se llama pero es una canción que te la enseñé porque también salía en el juego de final y champions ah sí y me acuerdo que viendo ahora me ves te dije esta canción sale en este juego y tú se parecerá y me acuerdo que le jugaste tú y me gusta por eso no sé no porque salga en el juego sino porque ese tipo de música me gusta la tuya ¿cuál sería? a ver sí claro yo había puesto dos que son música hecha específicamente para esa película pero ha dicho todas las canciones bueno pues añado otra más pero tres bueno como no tron tron legacy no pero es que encima me picas pero la película sabes que está bien te entretiene te gusta y tienes que reconocer que lo mejor de la película es la banda sonora está muy bien y es que encima es eso cada escena a lo mejor si la coges sin música y dices bueno está normal está bien la escena pero con la música queda muchísimo mejor es lo que la hace ganar todo claro quiero decir las escenas ya no de acción o sea bueno la escena pero la escena del bar sin la música imagínate lo quitas ahí y se queda en nada pero joder no pero sí quiero decir esa película me gusta mucho la ambientación que sin los neones y encima con la música pues joder complementa muchísimo luego otra orgullo y prejuicio que sí que es verdad que a lo mejor es una película que dice eso sí que es más banda sonora banda sonora porque bueno tron también ya 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 pero que si orgullo y prejuicio claro por ejemplo si piensas en troll legacy sí que te acuerdas muchísimo de la música a mejor el orgullo y prejuicio no te acuerdas tanto porque es más como no ambientación pero está como más de fondo pero joder como que acompaña claro pero ahí en X escenas las más importantes que joder la música la estás notando ahí y queda muy bien y luego la que me acordaba ahora según estabas hablando que no está vamos creo que no está hecha para la película pero sobre todo hay una canción que es Hard con Harry ah vale 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 la de ahí no pero creo que no es para la película porque juraría que es un grupo claro por eso te quiero decir que yo voy a poner esas dos pero como has dicho tú películas en las que las canciones no están hechas para eso pero salen he dicho bueno pues la digo que Hard con Harry sí es verdad tiene varias canciones además no porque sale una canción de Queen quiero decir no sale un montón de grupos y joder también está muy bien joder que es un película increíble o sea mira que no sé ah te la dije yo no ¿cómo fue? por Twitter lo siento pero alguien me recomendó la película no me acuerdo quién fue hace muchísimo tiempo no sé si pregunté yo o qué y me la recomendaron vi el póster no tenía ni idea qué era y cuando la vimos además cuando te dije de verla porque me la habían recomendado me dijiste si yo sé cuál es pero no la he visto eso claro a mí me suena a que te dije yo porque me acuerdo que te dije que sí que sabía cuál era porque me acuerdo que dieron un poco de bombo diciendo la primera película grabada como un videojuego no sé si en primera persona es lo único que sabía y me acuerdo que había un par de escenas pero no le di mayor importancia porque era la típica cosa indie yo pensaba que iba a estar cutre hecha por fans claro yo cuando eso yo no vi nada me dijiste tú eso no sé qué y la vimos me encantó está muy bien porque es como un videojuego está grabado en primera persona además hay un vídeo ya en el canal sí o sea tenéis que verle tenéis que verle si tenéis curiosidad por la película de verdad os va a hacer verla porque está muy bien es que no quiero decir nada parece que no decimos nada de cada película pero sí que es verdad que por ejemplo nosotros cuando vamos a ver una película nunca vemos trailers ni nada porque encima que cada vez son más largos y te cuentan más yo prefiero ver la película como mucho con el póster y ya está y luego ya te sorprendes cuidado con los pósters sí bueno cuidado con los pósters también pero es que por eso yo prefiero no decir nada si tenéis curiosidad buscarlo sí y ya está ¿cuál fue la primera película que viste en el cine? esta sí me acuerdo además me acuerdo que fue buscando a Nemo ah igual es el Tron digo no me toquen los huevos voy a verla voy a verla no buscando a Nemo que además me acuerdo que fue horrible la primera vez que fui al cine bueno yo lo que recuerdo que a lo mejor fui antes eso te iba a decir pero yo lo que recuerdo fue buscando a Nemo y fuimos tarde estaba todo lleno de gente y estuvimos en primera fila hostia pero en los cines de antes vamos con tortículis horrible los cines de ahora si te fijas al menos los que vamos nosotros en la primera fila sí que hay bastante espacio claro no eran los cines de antes que era recto que no había hacia abajo o sea todo recto y que estaba pegado literalmente yo estuve toda película mirando para arriba me dolía muchísimo el cuello y es que no me acuerdo ni cómo era fue horrible la verdad fue horrible es que eso es asqueroso pues a mí me pasa un poco lo mismo es que yo creo que también fue buscando a Nemo pero también por una parte ni de coña pudo ser esa porque soy mayor que tú dos años cabrón pero soy mayor que tú ni de coña la primera vez que fui a ver una película fue la misma bueno dos años después que tú bueno yo me entiendo creo que no puede ser eso y es que pero las únicas que recuerdo digamos ya veo al cine son esa buscando a Nemo la película de Jimmy Neutron madre que la fui a ver dos veces y una película de Jackie Chan que se llamaba El talismán es lo único que recuerdo cómo no la primera película de Jackie Chan claro es que tampoco puede ser porque yo creo que la de El poder del talismán es no sé cuál es ya ya es que no sé cuál es salía ahí no creo que salía no sé si era Jennifer Love Hewitt o esa era en el Smoky no sé no es la de los Smoky claro pero es que creo que también sale ahí o era esta otra la de pero no te acuerdas digamos de estar ahí en el cine no pero no me acuerdo lo que es tú de estar en primera fila y romperon el cuelte no me acuerdo no es que claro lo mío como para no acordarme fue horrible a ver normal madre mía película con la que hayas llorado vale venga a ver aquí me vais a llamar insensible pero es que yo recuerdo no he llorado con ninguna como no pero creo que con ninguna la única que me hizo casi estar a punto de llorar lo pasaste mal lo pasé muy mal fue bajo a una estrella porque hay un momento que literalmente me parece tan masoquista o sea es de te voy a hacer llorar por mis santos cojones y yo con los ojos super abiertos madre mía que se me cae la lágrima que se me cae la lágrima ya pero no lloraste porque intentaste no llorar porque si no seguro que si no a ver es que no me gusta llorar entonces ni a mi tampoco pero si sale pero no me sale no me sale y ahí estuve a nada aunque bueno luego con los juegos lloro pero no se como que me cuesta mas y ahí estuve pero a puntis porque madre mía vaya escenita de los cojones que madre mía pero tienes que reconocer que esa escena está muy bien no no está muy bien está muy bien tanto para el sentido de la película como lo que significa en sí pero uff es dura de cojones no si si es muy dura y el libro es peor porque en el libro hay muchas escenas que las han quitado la película y que son muchísimo más duras que también lo entiendo porque si lo pones la película madre mía yo me deprimo pero y tu cual es la lista pues mira no no he hecho lista es igual que con los videojuegos tardo menos sigo con que no lloro porque con las de Fast and Furious no no con las de Marvel bueno aunque con alguna de Marvel también has llorado es verdad sí con alguna de Marvel sí no pero en general lloro con muchísimas películas yo empatizo mucho oye que yo también sí bueno y soy de lágrima fácil esa es la cosa podría pensar cual es la última película con la que he llorado como con los videojuegos te acuerdas que dije la última el último juego pero es que la verdad que no me acuerdo y mira que me parece raro la última película que he llorado yo creo que hace bastante mira no has llorado con la de la chica salvaje no no sé porque me tomas o lloro cualquier cosa no sé no es la más última que hemos visto digo por claro es que no me parece raro pero hace bastante que no lloro con ninguna película que raro te estás insensibilizando no no creo película que más veces has visto venga no respondas seguimos a la siguiente pa 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 como puede ser no sé tron tron que raro no joder tron la casi voy a ser pesada pero me da igual espera un momento lo malo de este video es que creo que solo vamos a hablar de tron y de confusión no 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 he pasado muchas más películas lo siento pero joder si que es verdad que es la que más veces te he visto además me acuerdo de que la primera vez fue menos mal en el cine porque además me acuerdo que joder es que es de 2010 ya parece que es más nueva pero es 2010 y yo me acuerdo de la tele sacaron un teaser los típicos de salían cuatro imágenes y de repente al final te ponían cuando se estrenaba me llamó muchísima atención y fui a verla me encantó luego me la compré en DVD no sé las veces que la he visto tanto en español como en inglés luego encima me compré la banda sonora en CD el DVD le tiene rayadísimo sí tanto que me acuerdo que luego te hice verla a ti no sé cuántas veces y ya la última vez que la vimos en DVD se empezó a rayar se quedaba parada un montón de escenas yo con muchísimo miedo me estoy quedando sin película y además dije pues me la voy a comprar en Blu-ray claro es lo malo de los DVDs y me acuerdo que estuvimos buscándola y solo la encontramos en Xavi y dije pues yo me la tengo que comprar mis cojones me quedo sin ella porque veía que ya no la volvía a ver estaba sufriendo por no poder volver a verla más que otra cosa o sea y la compramos en Blu-ray me llegó la abrí la guardé y al día siguiente porque además Xavi una cosa que me gusta mucho es que ellos hacen sus propias steelbooks ediciones especiales digamos el vídeo no está promocionado no y justo el día siguiente de llegar Blu-ray te mandaron un correo de que iban a sacar una steelbook especial de Tron Legacy pues como no me lo regaló estuve a punto de no decírtelo alá alá ibas a hacer eso me acuerdo que iba a ver iba yo solo en el bus y me llegaba un correo de Xavi de steelbook de Tron y dije me cago en la puta y sale esto ahora lo va a querer lo va a querer y dije bueno venga se lo voy a decir y creo que la pedimos en cuanto a eso a mi me sabe que la pedí en ese muy mejor momento y llego buscando un par de días y es que no sé las veces que la hemos visto además es que yo tengo la vi en el cine la tengo en DVD la tengo en Blu-ray la tengo en steelbook tengo la banda sonora en CD y además tengo la figura de Sam Flynn y de corra de lo de Disney Infinity que a quien te lo regalarías también tú si la mitad de la coedición de Tron es mía o sea te lo he regalado yo mis cojones pero si tuviera que decir un número es que no sé más de 30 veces o más de 40 por lo menos y no me voy a cansar de verla mira que siempre que la vemos digo ya verás como voy a ver fallos no me va a gustar pues no no pasa no no y eso que les hay pero no pasa bueno y yo como novedad pues también Confusion en serio pensaba mejor iba a ser otra ya yo también porque estoy pensando que a lo mejor Space Jam o Key Cash o Men in Black pero claro las he visto muchas veces pero es que Confusion la he visto muchísimas más o sea no sé las veces que la he visto y encima me pasa como tú esto no os va a gustar pero yo la primera vez que vi Confusion fue literalmente estando de vacaciones en Santander o en Noja o en algún sitio de estos y la compramos en un pues en esto no sé cómo decirlo las típicas personas que te venden cosas un poco ilegales y me acuerdo de comprarla allí incluso creo que la tengo por casa en algún sitio ni idea y es literalmente una fundada de plástico en la que adentro vienen dos papeles con la carátula por tanto y por detrás y el disco yo nunca he comprado ahí nunca pues yo tengo muchísimas películas así y Confusion la primera vez que la vi fue así y la vi en un DVD en un DVD portátil que tenía y me acuerdo de verla y decir que puta chinala es esta pero me encantó y era pequeño o sea no sé que en este día pero era pequeño y luego la segunda vez que la vi fue porque te dije de verla juntos a la segunda y era conmigo sí la vi solo una vez de pequeño y la segunda vez te dije yo quiero ver esta película que recuerdo de verla de pequeño digo no sé como de buena será digo pero recuerdo que era muy buena y tenía un miedo de verla y bueno pues es buenísima es increíble a mí si no le gustó la primera vez se quedó con cara de vaya chinala me está poniendo además tenía miedo porque siempre me decías que habías visto un montón de películas de Jack Chan pero lo siento de estas malas que sabes que es mala y yo te iba con un miedo y no la primera vez no me gustó luego la dije la vemos una segunda vez yo es que ya lo mismo me pasa mismo que ella cada vez que vamos a verla tengo el miedo de decir y si no me gusta y si la veo fallos y no sé qué a ver yo sé que Confusion no es un peliculor en casi ningún sentido pero a la vez pienso que es buen cine es decir me parece que está bien grabada que tiene buen ritmo buena transición entre una escena de acción otra de comedia otra de terror otra de amor otra de tragedia hay un montón hay musical incluso lo tiene todo la puta peli no me lo puedes negar lo tiene lo tiene todo y la segunda vez que la vimos ya si la gustó y luego ya creo que la me gustó la tercera vez y demás seguro que te ha encantado ya ya no espera espera y por qué la tienes en físico si porque me la regalaste tú eso no lo cuentas eso no lo cuentas porque además me acuerdo que no sé por qué no sé por qué creo que era el black friday creo no sé qué y justo me dijiste hola mira tienen confusión rebajada creo que estaba por 10 euros así en afnac y dije yo pues cógetela y me dijiste zoom no paso y se la cogí y se la regalé así que se enterara porque era la segunda vez que se había quedado sin ella claro la primera vez que me quedé sin ella lo mismo Xavi sacó una edición en steelbook de la película súper chula con una piruleta en la portada que si veis la película sabréis que es y la steelbook es increíble creo que está por 16 euros te dije que te la cogieras pero qué pasa el problema que tiene Xavi es que no todas las películas vienen con idioma en español o con castellano o como sea hay a veces que solo viene en inglés o con su versión original claro aquí venía en cantonés que es su versión original y en inglés sí y creo que en alemán y alguna y demás pero no venía en español entonces claro no quería tener la película si no iba a poder verla en español vale entiendo que hay mucha gente que le guste en cantonés lo siento a mí solo me gusta con el doblaje en castellano porque es tan bueno ya pero que te dije yo ya que la cogiera tengo la steelbook claro dije cógetela aunque la tengas ya puedes verla ya pero yo te dije da igual aunque sea tiene la steelbook porque de verdad se lo digo hasta yo que a ver me gusta la película pero tampoco así es preciosa la steelbook y te dije cógetela y ya más adelante la encontrarás en blog seguramente mira habrías tenido las dos la steelbook y la película en castellano y ahora me quedé sin la steelbook pero bueno tengo la primera que no se me lo sinceramente yo si me iba a quedar sin la steelbook ya ya matas a alguien eso no sé vamos director o directora favorito vale aquí creo que seguramente coincidamos pues si has dicho eso seguramente sí porque diría que tengo dos Matthew Bough o Guy Ritchie me encanta su estilo de dirección diría incluso que me gusta más el de Guy Ritchie porque Matthew Bough no son todas sus películas las películas de Matthew Bough son más diferentes es decir por ejemplo las de Kikas sí son más o menos de un estilo y las de Kingsman pero tiene otras películas que no son del mismo estilo digamos Guy Ritchie sí que se suele notar más su sello ves una película de Guy Ritchie y sabes que es de Guy Ritchie por sus movimientos de cámara o por su manera de contar la historia menos la última que vimos de de Guy Ritchie no me acuerdo como se llama la de Jason Stathen que esa no se nota no se nota nada si es un favor que le debe que algo pasó ahí o que él no iba a ser el director o algo porque no se nota no se nota nada pero yo diría uno de esos dos el tuyo el mío Guy Ritchie el que digo no va a ser ese he estado pensando pero es por lo mismo que dices tú me gusta muchísimo el estilo que tiene y quitando esa en todas se nota muchísimo es muy dinámico las conversaciones la manera de llevarlo los personajes claro los personajes claro todas las que hemos visto me encantan porque a lo mejor algún director dices pues como tú dices con el otro que alguna no te va o es más diferente estas todas me gustan por ejemplo Edward Gray o Edgar Gray ah sí no como se llama lo mismo o sea tienen películas que son muy de acción y luego está la última noche en el Soho ya también como que no se parece está bien y se nota algunas cosas pero no es el mismo estilo no sí por eso quiero decir que me gusta muchísimo su estilo y siempre se nota es que está genial incluso en Aladdin se nota sí cuando dijeron lo de que Guy Ritchie iba a ser el director de Aladdin yo me quedo ¿por qué? claro es como ¿what? o sea ¿por qué? aunque se nota menos claro luego te entiendes es de ladrones y hay persecuciones o sea quiero decirte joder Guy Ritchie tiene que ser él no pero sí que es verdad que viéndola sí se notan a lo mejor se nota algo menos porque no deja de ser Aladdin pero sí que se nota su estilo y además yo diría que de las actuaciones que han hecho bueno las versiones de acción real de las Pigas Disney yo creo que es la que más me gusta y seguramente sea por eso posiblemente es que muy posiblemente vamos vale actor y actriz favoritos bueno hay varios ya ya yo también tengo sí sí yo también bueno empiezo con actor venga son 1, 2, 3, 4 5 yo tengo 3 de cada y ya y me he pasado yo al principio también y sabía yo que algunos van a ser iguales algunos van a coincidir el primero Jake Gyllenhaal o Gyllenhaal no sé como se dice Gyllenhaal creo que es Jake Gyllenhaal no me gusta muchísimo además la primera vez que te vi fue Anthony Darko joder sí es verdad y me gusta mucho porque se son van de todos sus papeles son muy diferentes y lo hace muy bien también es verdad que casi siempre hace de loco bueno pero no loco igual ya ya sí loco diferente no sí pero es verdad que lo hace muy bien sí Matt Damon también sí no sé me gusta mucho más tú y también sus películas yo creo que no recuerdo ninguna a menos que yo haya visto que no me guste al hombre que siempre tienen que rescatar sí al que sea tan dinero siempre rescatarle hijo de puta ya no me caí bien por eso mismo ala pobre hombre Jake McAvoy que sí que es verdad que es un actor que a mucha gente le gusta pero como que pasa más desapercibido pero ya solo con las películas de Split ¿cómo era? ¿múltiplo? ¿múltiplo? creo que lo hace muy bien joder pero no solo eso es que también tiene no, no mucho nada más pero me refiero que sí que por ejemplo que con esa más gente le da crédito y tal joder cuando dio el boom claro cuando dio el boom pero joder tiene muchas películas y no sé me gusta cómo actúa luego otros dos Johnny Depp que siempre ha sido de mis actores favoritos ya también creo que es muy camaleónico y luego otro que es más reciente es Logan Marshall Green ah joder es verdad sí que me gustó mucho en Upgrade el Tom Hardy de Hacendado no joder solo se parecen muchísimo con barba sí con barba solo con barba en barba se parecen pero con barba son iguales bueno que me gustó mucho en Upgrade la invitación joder es que está muy bien sí no sé cuándo fue la primera vez que le vi pero me gusta mucho o sea es un en Spiderman también está muy bien joder para la mierda que sale calla calla que desperdicio de actores a veces sí a veces sí es decir parece que que es más serio y que no mueve casi la cara digamos pero sí que transmite mucho sí sí no había caído yo no sé eh mujeres no sí vale creo que tengo otras uno dos tres cuatro cuatro vale en Mastón eso es lo que hemos coincidido seguro natalie portman también me gusta mucho además la primera vez que la vi fue en esta del león el profesional era una niña joder mira esto desde ahí también me gusta mucho luego estas dos no sé muy bien cómo se dice cari mulligan cari mulligan cari mulligan creo que se dice así sí además es una actriz que normalmente siempre digamos también hace papeles bueno siempre hace de principal ha salido un montón de películas pero como que pasa más así y me gusta mucho también transmite muy bien y luego una más reciente Olivia Cooke todavía que te ibas a decir claramente sí no sé me gusta mucho además también está en todos los sitios sí últimamente lo hemos visto un montón además en la casa del dragón ah bueno es verdad es lo último que ha hecho no sé si podéis a cualquiera verlos está muy bien sí pero salen todos o sea si buscáis un poco siempre está o de secundaria o siempre siempre está en poner sí bueno yo voy a decir bueno el primero es Jake Gyllenhaal seguramente sea mi actor favorito por todo lo que has hecho tú o sea me parece increíble casi todo lo que hace lo que más me gustó por ejemplo en Prisioneros o es que en cualquier cosa porque también en Comedia y en todo yo quiero verles junto a mi otro que también me gusta mucho es Ryan Reynos joder ¿por qué cojones no va a salir Gyllenhaal en Deadpool? pero ya han hecho una película juntos joder pero era seria ya pero era seria sí bueno pero tú lo veías luego en las entrevistas y ya está pero yo quiero verles en algo de Comedia con algo de Acción Juntos porque tiene que ser la polla eso y luego otro que puede que a lo mejor no habías pensado es Andrew Garfield ah sí que había pensado pero luego también he pensado que solamente lo ibas a poner tú yo quería sí que lo había pensado también sí también es lo mismo ¿por qué no hacen esos tres una película? o sea sería increíble y luego actrices sería Emma Stone lo mismo que ha dicho tú Emilia Clarke ah no sabía es que me encanta me cae muy bien ya pero te gusta como actúa o te cae muy bien ella a ver me cae muy bien ella no la conozco ni nada pero como que es muy graciosa es muy maja es lo típico de que la ves y sabes que va a estar entretenida la película no he visto como todas sus películas digamos ya pero siempre que me he visto alguna película o sea me gusta como actúa pero antes de ti ya me gusta mucho también no me acordaba de esa película sí a mí me gusta mucho como actúa incluso esta película que vimos que era de ¿cuál? Navidad no me acuerdo como era Las Christmas ah Las Christmas sí es verdad sí tampoco es la gran cosa pero no sé me gusta es como muy cercana digamos exacto exacto que luego lo mismo no es así en persona pero al menos es lo que transmite sí que lo parece al menos y luego una que yo creo que ibas a decir tú ¿cuál? se me ha olvidado Aubri Plaza ah pues se me ha olvidado porque creo que siempre se la han metido en comedia porque es con lo que más se lleva a conocer ¿con cuál fue? con Parks and Recreation creo que una serie de comedia al estilo de Ophi pero joder la hemos visto en un montón de sitios el de Gion ay ¿cómo se llama esta película que vimos que salía Michael Kay Michael Kay bestsellers joder ahí me encantó sí o sea quiero decirte vale es una actriz que te puede hacer reír pero es que en ese papel es muy seria y me gustó mucho su actuación o sea lo mismo transmitió mucho y se ve que no solo puede hacer comedia sino que tiene pues dotes dramáticas y todo o sea me gustó mucho yo pensaba que le ibas a decir pues se me ha olvidado además que ahora que le has dicho hay un montón de películas porque en Google puedes hacer tu lista de vídeos o sea de películas pendientes y tengo un montón de ellas guardadas porque las ponen muy buenas no pues se me ha olvidado lo ves eso es lo malo claro ya sí de tener 25 algunos se escapa algunos se escapa no te jodes vale ¿con qué película te has dormido? vale esta va a ser rápido con ninguna mis cojones no no con ninguna mis cojones con alguna te has dormido seguro y no te acuerdas en mi vida mis cojones en mi vida te lo juro desde que soy consciente desde que tengo consciencia no me he dormido en ninguna por una simple razón me revienta que alguien se quede dormido dormido viendo una película o sea nunca le he aguantado a lo mejor cuando de pequeño veía una película con algún familiar y se quedaba dormido cogía me levantaba apagaba la tele y me iba y cuando se despertaban decía sacaba la película digo no la he apagado y me he ido porque no le da la gana no me molesta mucho pues yo nunca pero nunca me extraña alguna vez te lo juro ninguna ni estando tú solo no que no que no si eso la quito pero nunca me he dormido viendo una película a ver no cuentan las antenas 3 que echas por esto y las pones para hacer ruido esas no cuentan pero yo con ninguna tú yo una una solo una y te habías echado toda tu vida como si me hubiera dormido en 30 que vemos solo fue una vez no fue con Atlantis es una película ¿ah fue con Atlantis? si fue con Atlantis es una película que me gusta mucho además no sé por qué estábamos viendo un montón como Goofy hijo y cosas de estas y fuimos a ver Atlantis ¿qué pasa? bueno fuimos a ver bueno o sea pero era un viernes y me había levantado no sé si a las 7 menos algo estaba reventada pues me y además no me quedé dormida me quedé dormida 10 minutos y me estabas mirando mal encima y me tocó estar ahí con los ojos abiertos muriéndome de sueño y queriéndome ir estabas con la excusa de que estábamos abrazados y no te veía la cara y de vez en cuando se te caía la cabeza y digo hija puta te estás durmiendo estaba reventada tenía mucho sueño y no quería quería verla pues me dices la quitamos y no la vemos pero no te vuelvas no porque no me gusta eso de quitar películas ni a mí que se duerman fue una vez y fue en 10 minutos da igual te acabas teniendo olvidado no cuenta 50 sí no cuenta vale ¿qué película no has podido acabar de ver? pues mira serán varias seguramente ¿no? sí he apuntado 3 yo me acuerdo de 3 además de esas coincidimos en 3 una es El lobo de Wall Street no te acordabas ¿cuánto dura? 3 horas 3 horas bueno la cosa es que a mí me da igual si dura 1 hora y media si dura 3 pero si la veo está bien la veo o si al menos está mal o es aburrida la veo pero lo siento mucho es una película que no me está gustando nada escenas innecesarias y lo siento asquerosas si ya no has hecho el problema con El lobo de Wall Street es que en plan si fuera interesante lo único que pone la película son que vale tiene muy buenas actuaciones pero lo siento mucho es que el resto de la película no vale para nada sí todos los actores que salen están muy bien pero era horrible la película aburrida innecesaria no no sé cuánto creo que llevamos 2 horas y la quitamos es que yo creo que no teníamos 1 hora y poco encima o sea que no llevamos mucho y fue horrible pero la cosa es que yo pensaba que iban a contar cómo fue triunfando y a la media hora ya habían subido todo claro sí o sea ya estaba arriba del todo mira no sé no sé qué pasará y lo siento pero no voy a verla me sabe mal pero no me importa luego espectre ah pero yo la vi claro no ah es verdad tú la viste claro claro bueno pues la quitamos y luego tú la viste mira que skyfall me encantó me encantó y está muy bien pero espectre es lo mismo siempre las de James Bond duran mucho pero me da igual la cosa es que era súper lenta no estaban contando nada creo que no había todavía ni escenas de acción o sea ya con eso a lo mejor la del inicio y ya y creo que la quitamos cuando estaba hablando como con un señor mayor o algo no me acuerdo también llevamos dos horas también y lo siento mucho ver dos horas de una película en el que todavía no ha pasado nada es decir nada solo conversaciones que me da igual que solo haya conversaciones porque hay películas que hemos visto que solo conversaciones pero es que no tenían nada que ver y no aportaban nada y era como me estoy muriendo y luego la última On The Robot pero no The Robot o sea no la de Diego Mortensen On The Robot el director es Walter Salles y sabe Christian Stewart Caracentro y alguien más ¿qué pasa? mira esta yo creo que de las tres es la única que la podría dar una oportunidad porque además me la regalarán en DVD no sabía que película era y te dije de verla juntos no me acuerdo ni por qué la quitamos pero sé que se me estaba haciendo horrible y ya más me acuerdo que no estaba pasando nada que era lo mismo también todo el rato escenas de sexo y poco más y es como va a pasar algo ya pero es que encima digamos llama la atención porque me acuerdo que eran tres personas dos músicos creo que uno era un escritor y que va a ir diciendo las historias de ellos no sé qué o sea no sé puede ser interesante puede que algún día la dé una oportunidad pero yo no pude no 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 ahora otra cosa que me he acordado que no veis nada de cuento pero otra actriz que me gusta Alicia Vikander no me había venido pero sí también no sé por qué no sé qué has dicho y me ha venido a la cabeza la de Machina sí Machina no sé por qué me ha venido esa y me he acordado vale yo solo recordaba dos luego las que has dicho tú pero yo me acuerdo pues eso on the road por eso y otra que me acuerdo de que literalmente creo que vivimos 10 minutos y la quitamos fue sombras tenedrosas oh es verdad pero yo sí la he visto yo no yo la acabé viendo pero faltó en la tele una vez que estaba echando creo sí pero había entera coño que la vi pero me acuerdo que la pusimos para ver y fue como uff que aburrimiento y creo que 10-15 minutos sí o sea no vimos más tú piensas una película de Johnny Depp dirigida por Tim Bardon joder yo lo amo claro está muy bien pues si la vimos juntos sí Eva Green Eva Green Elena Bojan Carter Michelle Pfeiffer eso joder Clay's 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 perdón salía mucha gente claro y además es que encima la quitamos porque estaba siendo no aburrida era un poco vergonzosa exacto y yo al final la terminé de ver en la tele no es tan mala como al menos cuando la vimos nosotros juntos pero sí es muy muy floja no sé podría haberla hecho de otra manera película o películas que te hayan decepcionado vale yo solo tengo una y es TENET ah no sabía que te había decepcionado sí por a ver sí por todo lo que ha dicho la gente la gente la ponía buenísima increíble la ponía buenísima increíble lo mejor de de Nolan súper complicada de entender no sé qué y cuando la vimos es la cosa más simple sí que te puedes echar echar en cara claro es la más simple mira que Inception me gusta porque es enrevesada TENET es o sea a poco que sepas un poco de viajes en el tiempo o paradojas es la paradoja más simple que te puedes echar en cara y ya no solo eso sino que lo que me cabreó de la película es bueno a ver por ahí con las expectativas de que iba a ser muy buena aunque digo bueno la gente es lo que dice luego va a saber lo que es pero es que era tan sencilla no contaban nada las escenas de narración vale estaban chulas por eso de ir de cámara atrás marcha atrás pero es que pues qué decirte tampoco aportaba nada y me daban bastante igual y que literalmente el final de la película sin hacer spoilers es el director explicándote lo que ha pasado básicamente punto a punto qué es cada personaje cómo ha llegado hasta ahí es tan descarado y que encima la gente no se hubiera enterado es como no entiendo ya me pareció a mí decepcionado muy mala porque mira que Origen es una película que me gusta muchísimo no me decepciono pero sí que es verdad que me quedé un poco en plan vale y esto es tanto claro porque sí que es verdad que mira que tiene un montón de películas Origen no creo que sea difícil pero sí que puede ser algo más difícil pero es que es algo más interesante claro el concepto tener lo que tú dices lo de marcha atrás y eso está muy bien o sea me gusta cómo está hecho la dirección está genial sí pero sí que es verdad que yo la historia yo dije o está algo enrevesado o yo la estoy entendiendo pero lo que desde luego al final hay un personaje que coge y te cuenta todo literalmente te lo explica todo el personaje de Aaron Taylor Johnson no no Robert Pattinson ¿no? es Robert Pattinson también salió Aaron Taylor Johnson y creo que entre los dos te lo contaban todo salió Aaron Taylor Johnson claro que salió Aaron Taylor Johnson otro de tu actor que no lo has apuntado es verdad que no le has dicho sale no quiero spoilear hostia pues yo no le recuerdo sí sale al final pero joder pero casi no sale ¿no? sí que sale hostia pues ahora me acabas de romper el culo o sea no me acuerdo de nada ellos dos te la cuentan básicamente y es como en plan de mira si no me das cuenta al final vale pero encima coges y me lo cuentas sí sí pero es que literalmente claro como mira si no te has enterado te lo cuento no lo cuentes porque una cosa que tiene bien origen es que al final lo dejan abierto exacto que lo dejan a interpretación es como si al final te lo cuentan es como no o sea pierde un poco sí es que eso es lo que me pasó a mí que me decía pues no sé pues tampoco es para tanto pero tú pues mira la hemos hablado antes que es la de Guy Ritchie despierta la furia en español en inglés es wrath of men sí 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 claro decepciona en el sentido de lo que habíamos dicho Guy Ritchie me gusta mucho como director en todas las películas se nota su estilo y esta esa no es mala película es una película de Jason Statham sí punto quiero decir te va a gustar más o menos pero sí que es verdad que es una película muy normal y más que decir si lo hace cualquier otro director bien pero que la haga él es como es raro porque no había nada nada que te indicara que era él pero nada ni planos ni dirección de personajes nada fue ni conversación o sea siempre sus películas las conversaciones son muy dinámicas te están contando algo mientras te lo enseñan no sé qué y tal no sé sí que fue un poco un plan vale y yo no sé si pasó algo porque sí que es verdad que está haciendo otra película con prácticamente el mismo cast claro y que sí que mira vi 10 segundos del tráiler y sí que se vio ya que era él entonces yo no sé si pasó algo o qué pero para mí no es una película suya porque además o sea que está en la película pero es muy normal no tiene nada que te identifique pero es que encima de esa película decían que era la mejor de Guy Ritchie y es como no o sea te pueden gustar mira que tienen pero joder es que no tiene nada o sea no tiene nada nada especial la película hace poco hemos estado viendo más películas antiguas sí y hasta las más primerizas se le nota entonces no sé es que no tiene nada que le identifique pero ni un poquito vamos película que a todo el mundo le guste pero que a ti no he puesto tres tres y en una creo que vamos a coincidir así voy a dejar para el final a ver Forrest Gump lo siento mucho mira que la he visto veces encima a todo el mundo le encanta el personaje lo que pasa le da pena no quiero sonar insensible no digo que no sea bonita ni que no sea triste pero no me gusta o sea no me gusta yo la he visto y me pasa a mí es como vale pues está bien claro pero en verdad es la historia de esa persona que está bien hecha pero no sé a mí me parece muy normal un poco sosa es que lo siento pero no y luego otra es Jurassic Park también porque a la gente le gusta mucho es para películas de acción no sé qué tal pero no sé a mí nunca nunca me ha interesado y siempre a la gente le encanta es que yo de las viejas yo creo que solo he visto la primera y luego Cachos yo luego Cachos en la tele ven entera la primera y luego Cachos ya en la tele y luego ya la última que seguramente si coincidimos es Hereditary ah bueno sí lo siento mucho no me gustó nada o sea no voy a decir que me decepciono porque no esperaba nada no me gusta nada esa película porque es una película que va como para intentar ser algo más de lo que es y todo aparenta ser súper compleja súper profunda y no lo es pero es que luego es eso es la dirección lo que está fatal llevado pero es que la cosa es es una historia es una película de miedo si todo el tiempo te están enseñando lo que te va a dar miedo ya te deja de dar miedo aquí es que me acuerdo de una escena no sé qué personaje había y estaba como en una estufa o algo echando algo y en una esquina se veía una persona ahí sí pero al principio estaba como difuminado y lo podías ver oye pues que me acuerdo que luego cogían quitaban el difuminado te lo enfocaban un rato ahí enfocándolo y luego otra vez al personaje y luego un montón de cosas luego me acuerdo también que iban a una iba a una casa y te enseñan el felpudo del suelo y ponía un nombre y un rato así esas cosas son importantes son detalles para que tú te des cuenta y todo el tiempo te lo enseñaban y es que encima lo que me toca los narices es que la historia es simple normal que no tiene nada de malo claro la manera es como lo cuentas y lo cuentas de una manera de uff está enrevesada la película mira lo que te estoy contando cuando no es así complicado y encima no paras de enseñarme las cosas que debería verlo yo así de fondo claro hacerlo de una manera sutil insinuarlo no enseñarlo es como si joder como si en las de alien en la primera literalmente te enseñan a alguien cada dos por tres y te enseña que es básicamente un tío disfrazado o la primera de tiburón por ejemplo hasta el final no le ves es que pierde todo el miedo pierde todo el suspense toda la gracia además me acuerdo la escena que dices tú es que es terrible porque es como a ver vale estoy viendo que hay algo detrás de este personaje lo he visto aunque esté difuminado lo he visto porque está ahí pero es la gracia verlo y que se desaparezca exacto y cambiar de plano pero que sea tan cara dura digamos de espera te lo enfoco que casi solo le faltó hacerle zoom si te lo desenfoco ah vale ya lo he visto y luego me vuelves a enfocar al personaje es como que si que si claro y va como que la película es muy enrevesada cuando en realidad no es como pero además lo que dices de enseñar y eso hay un ejemplo siniestro por ejemplo la primera me gusta muchísimo y está muy bien por lo que lo que tiene que dar miedo no te lo enseña nunca siempre es como fotos de fondo que pasa y es una película que a mi me ha dado muchísimo miedo porque está muy bien llevado claro que pasa la segunda te lo enseñan todo el tiempo en persona de cerca no se que ya pierdes todo el miedo es que esa es la cosa claro pues aquí es lo mismo la historia no es enrevesada es muy simple pero la intentan enrevesar que a mi eso lo hace peor y luego encima si todas las cosas que pueden o meter miedo o sutilezas para ver que está pasando que no para que tú te enteres es que te lo hace falta que te pongan un cartón delante y te lo digan y lo siento mucho no me gustó nada pues yo no he puesto ninguna vez no no me acuerdo y es que esto esto sí que me ha enfadado a mucha gente ahí me gusta mucho Batman me encanta Batman vale ya vale no he visto las películas viejas las de Tim Burton George Clooney todas estas no las he visto a ver he visto gachos muchas veces pero no no he visto ninguna no o sea de las viejas no he visto ninguna al 100% las he visto muchas veces por la tele pero no la he visto de coger y ponerme a verla ya pero hay una que sí la he visto de principio a fin y no me gusta nada ¿cuál? Batman Begins tú lo sabía no me gusta y aquí va el porqué de primeras Christian Bale no me gusta como Batman me gusta como Bruce Wayne como Bruce Wayne me pega mucho como Batman no me pega nada por varias cosas la primera es que para lo grande que es Christian Bale o sea para lo tochísimo que se puso su traje es una mierda o sea lo siento mucho su traje es una mierda no me gusta es como que le hace cuelli largo fino y es eso con lo grande que es le hace como más delgado ya pero sobre todo el cuello exacto pero sobre todo por lo que no me gusta Batman Begins es por Russell Wood ah ya ahí se me olvida el nombre como Liam Neeson Liam Neeson no me pega nada como el personaje tampoco me parece que que lo haga bien en el sentido de de representar al personaje o lo que es el personaje no me gusta está como es es un para mí es malilla la película o sea en sí es es torpe la segunda de Batman si me gusta pero mayormente por el Joker y todo eso la tercera de de Batman no está mal pero se nota que no era la idea que tenían y eso fue lo que apañaron pero la primera no me gusta nada por eso por el Batman de Christian Bale por Russell Wood de Liam Neeson y porque no me gusta casi nada la dirección y la historia en sí me parece bastante mala y torpe y es como una mezcla entre las películas viejas y algo más nuevo y no me gusta nada y me van a matar o sea por eso vivo me van a fumar muy fuerte yo he visto todas yo sí que he visto todas las de Tim Burton las de George Clooney Val Kilmer todas y sí que es verdad que a mí las de las de Christian Bale lo mismo no me gusta el Batman sí me gusta como Bruce Wayne pero es que en realidad solo me gusta la segunda y también por el Joker la primera tampoco no me gusta lo que tú dices es muy muy mezcla vieja nueva rara y lo que es Russell Wood yo claro cuando la vi no sabía cómo era el personaje pero luego que he jugado los videojuegos es como hostia cuando leas algo o busques algo sí pero no sabía cómo era lo único que tiene Russell Wood y el Bigote ese más largo y luego por ejemplo la tercera tampoco me gusta lo que tú dices claramente tuvieron que cambiar la historia pero metieron a mí odio cuando en muchas películas meten un montón de villanos cuando están mal llevados claro porque si no lo haces bien al final no cuentas casi nada de cada uno y mira mucha gente le gusta la tercera por el Bane de Tom Hardy a mí Tom Hardy me encanta como actor otro que podría haber puesto y no lo hemos puesto porque me parece un actor increíble pero me parece tan mierda su Bane es raro impone sí pero impone porque es Tom Hardy y lo mismo te pega un guantazo que te afeita la calva por detrás casi no se le entiende claro pero esa es la cosa ya no que no se le entienda que no se le entiende bueno que tampoco pero es que el aspecto de Bane me parece una mierda también estamos con lo mismo que en el aspecto de Batman es que es como bueno es que en sí creo que no me gusta el aspecto de casi ningún personaje del Batman de Nora creo que el único es el Joker pero no me gusta casi nada de lo demás de Nora y es que me van a joder no pero es que cuando vimos la de Batman la de Robert Pattinson una cosa que me encantó pero esto lo adelantemos hombre es la ¿qué? no hablemos de Batman habrá que hacer un vídeo o algo pues doy un pequeño una cosa que me encantó es la ambientación y que sí se nota que estás en Gotham sí por ejemplo las de Tim Burton también sí que se nota por bueno otro estilo también es muy el estilo son diferentes pero es que las de Christian Bale para mí parece que está en cualquier ciudad que puede ser claramente claramente pero me refiero en The Batman la ambientación está muy bien hecha y sí notas que está en Gotham no sé pero bueno ahí nos matan a los dos sí 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 o sea estamos cancelados ya mismo y desescritos todos del canal ¿qué película es la que más esperas? vale no sé cómo se llama la has dicho tú antes que es la nueva de Guy Ritchie no tengo ni idea pero no la has buscado no no sé ni cómo se llama bueno sale sí sale Aubrey Plaza Jason Statham Josh Harnell Josh Harnell y sale más gente sí es que no sé es que ¿cuánto va a ser un funeral? guay guay ni idea me acabas de romper no me acuerdo ahora mismo sinceramente vale el actor bueno sí tengo ganas de esa no sé nada ¿no has visto nada? nada o sea literalmente el otro día me dijiste tú si ha salido un trailer yo le vi en bander no tenía ni puta no hace tiempo el otro día yo no tenía ni puta idea ni que había salido un trailer o sea ni puta idea pero quiero verla me llama la atención no sé de qué va pero es de Guy Ritchie y estará bien además es que hace hace bastante además al poco de digamos la pandemia subió el Guy Ritchie en Instagram un pequeño vídeo y eran ellos y claro yo dije ah luego salió la película y luego sale una película la de Desperta de la Furia y yo pues esta no es porque no sale a abrir plaza porque los demás yo creo que son todos y hace poco salió un trailer o algo así y me acuerdo que solo lo justo porque no quería joder no quería volver a ver otra película de él y que fuera como la otra y sí que tiene bastante buena pinta yo no tengo ni idea de qué va pero sí que era como al menos el trailer rápido en plan lo suyo es que vale ya está la veo pues yo es esa ¿tú? pues mira estuve buscando porque yo digo no se me ocurre ninguna película sabía que te ibas a poner esa y es que al final he puesto el gato con botas el último deseo es que está buscando y no te dice tiene buena pinta a mí me llama la animación es muy diferente pero me llama la animación pues a mí es lo contrario quiero decir ¿no te llama? o sea la animación sí me gusta pero se me hace raro ya es muy diferente porque la primera es de un estilo y la segunda parece que la animación va a ser de otra entonces quiero decir me gustan los dos estilos pero es raro que cada una tenga pero bueno es que el gato con botas me encanta yo estaba buscando digo hostia no me acuerdo creo que no pone cuando sale porque además la he buscado y creo que ponía próximamente pero bueno además el otro día en el cine estaba el cartel y ponía próximamente me gustaría el cine lo malo es que va a estar lleno de niños pero la cosa es que yo la primera fui a verla al cine bueno si la vamos a ver en versión original puede que no tanto ah bueno si sigue siendo Antonio Banderas me da igual no pero yo la primera la vi en español y literalmente era la única que no era una niña en el cine eran todo niños y padres y yo ahí en el medio de qué película te gustaría ver una secuela dos tengo dos estuve mirando al principio no se me ocurría ninguna dos una es Assassin's Creed porque a mí la verdad esa película sí que me gustó bastante dan pie al final dan pie a la segunda no va a haber no creo menos ahora ni coña pero creo que está muy bien el personaje de Callum Lynch me gusta mucho y por ejemplo claro los videojuegos estás más en el pasado que en el presente aquí es al contrario pero está muy bien hecho en plan el pasado es para que sepas un poco para unirlo con el presente y el presente es donde está más todos los personajes las referencias la ambientación menos el de Sofía menos Sofía pobre mujer pero solo por una cosa al final creo que no sé me parece una película muy entretenida y con muchos cameos y referencias lo siento otra vez hay vídeo en el canal así que verlo y joder con el final no sé una parte así está bien pero no me importaría ver otra no va a verla menos ahora pero oye y otra es The Man from Unkle ah pero sí que iba a ver claro la cosa es que ya no va a ver porque claro no sé si sabéis sale Henry Cavill sale Henry Cavill Alicia Vikander y Armie Hammer sí qué pasa bueno si no lo sabéis con todo lo que ha pasado con Armie Hammer de que ahora mismo está yo creo que en un centro bien lo de una cosa de desintoxicación sí entonces y le han quitado muchos proyectos a saber qué pasa si sale o no pero claro también otra dan pie para una segunda me gusta muchísimo el estilo cómo está llevada los personajes es entretenida sin más pero oye es como es una buena picadación claro y es como un equipo de espías oye yo creo que sí da bastante para hacer más sí 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 pero con todo lo que pasó pues a saber quería que ibas a decir Rey Arturo ah no no porque bueno a ver otra que da pie me gusta mucho muchísimo pero no sé a mí me gusta lo que dices tú da pie pero no veo para dónde podía haber tirado como una secuela vale la que yo voy a decir a ti ni si te había ocurrido y si a ti es que creo que lo has visto una vez y creo que no te gusta ¿cuál? que es R.I.P.D. ah no, sí me gusta claro pero es que fue un fracaso pero bestial o sea pero es que eso con el dinero que tuvieron que gastarse claro es que esa es la cosa la cosa a mí me gusta mucho por una simple razón es como una especie de Men in Black sí pero con Ryan Reynolds Jeff Bridges y con cosas de muertos y todo eso es una paría de películas bueno también salía King Vicar no es verdad es una película está bien es a ver es regulera no os voy a mentir pero ese pero ese es para pasar el rato pero es muy Men in Black a mí por lo que me gusta es porque es muy Men in Black 1 en el sentido de pues llega el nuevo no sé qué está bien está chula no sé a mí sí me gusta pero la cosa es que no me acuerdo cómo acababa yo sí yo no seguro que sí da a pie da a pie muchísimo o sea es lo mismo da como Men in Black es básicamente la misma fórmula cambiando los alienígenas por muertos fantasmas y cosas así pero está bien es que está chula no sé pero es que no me acordaba de ella yo sí estaba también yo diría esa me gustaría esa pero lo mismo no va a haber ni de coña película que te gustaría ver pero que por alguna razón no lo has hecho pues mira he apuntado dos la trilogía Before es decir antes de amanecer antes del amanecer atardecer y anochecer ¿qué pasa? joder tengo muchísimas ganas de verla Marcy Zanjot también me gusta mucho como actor la gracia tenemos Amazon Prime la tercera está para ver y las dos primeras solo para alquilar sí a ver creo que me van a gustar no lo sé pero estoy esperando a ver si tengo suerte y las meten para ver y no las dejan solo para alquilar también te digo que es muy mala hostia que pongan la tercera para ver y las otras dos estén para alquilar si lo hicieran al revés y te ponen la primera para que piques y luego pero lo han hecho un poquillo la verdad pues no la vamos a meter te jodes y pagas pero también también es que me gustaría a mí no me importa comprar películas en físico antes de verlas pero es que tampoco las encuentro es que encima es una película yo creo que sí que es bastante conocida la trilogía pero no las encuentro por ningún lado son esas típicas que son conocidas pero creo que a lo mejor no tanto como para que haya mucha distinta distribución de ellas ya también entonces tengo que verlas porque sé seguramente que me va a encantar y la otra Your Name no me gusta muchísimo a la gente pero es que la cosa es que yo vi una hace muchos años que era algo In Your Eyes algo así ah vale ya se lo dice claro es de acción real y es que luego cuando vi el trailer de Your Name es literalmente la misma historia solo que una es en animación y otra es en acción real ¿qué pasa? coño la gente la pone muy buena en todo esto de curiosidad pero es que a la vez es como es que estoy viendo los dos trailers y parece la misma película y ya la he visto no sé me gustaría pero de momento ahí se queda a mí me van a matar con las que voy a decir yo ¿cuál? va muchísimas a mí muchas que no he visto pero a mí me gustaría ver Scarface nunca la he visto la madre que te parió todo ese tipo de películas de esos años no he visto casi ninguna es que soy yo la que te está poniendo ese tipo de películas es que yo siempre las películas de Cristo han sido de acción o sobre todo de Jackie Chan o cosas así entonces me gustaría ver Scarface o aquí si me vais a matar cualquiera del Padrino o ver la trilogía de Albany es que nada se he visto te estoy haciendo ver muchísimas películas de Al Pacino y Robert De Niro que lo mismo son dos actores que me gustan mucho tienen muchísimas películas buenas y no has visto ninguna es para darte sí, sí no, es que de esas me tengo que poner muchísimas bueno, pues yo he visto todas yo prácticamente de ellas todas tenemos que verlas pero bueno a su tiempo películas que recomendarías aquí voy a ser breve porque son bastantes o sea las voy a dictar y decir un poquillo ellas las primeras serían de Kikas o sea las de Kikas Kikas 1 y Kikas 2 que mira otra de las que sí que me gustaría que hubiera secuela que sacan la tercera parte en teoría va a ver se han reunido han dicho varias veces que sí pero no se llega a hacer ni idea pero las películas de Kikas son buenísimas sale a ver Aaron Taylor Johnson Claude Grace Moret Nicolas Cage bueno, sale un montón de gente luego también Vivarium que también la tengo puesta yo digo hay un vídeo en el canal en el que recomendamos películas y esta está entre ellas está genial como ya os he dicho antes R.I.P.D. una especie de Men in Black pero con muertos Ryan Reynolds y Jeff Bridges muy buena también luego Horns ah, sí que estuve pensando en poner rayos es de Daniel Radcliffe después de dejar de ser Harry Potter pues se puso a hacer cosas más ellas y está chula no es la gran cosa pero está bien hay buenas actuaciones y la historia está bien así luego ahora me ves tanto la primera como la segunda son esas películas que no son la gran cosa tampoco pero están muy bien o sea la dirección el ritmo que tiene y todo está genial y son privas para pasar el rato de putisima madre esa tiene suerte que justo hace poco se ha dicho que van a hacer la tercera claro, eso te iba a decir hace poco es verdad y luego como última sí tengo Ten Klopp Berfield Lane ah, es verdad se me había olvidado que lo mismo está muy bien si no sabes nada mejor porque lo mismo cortada, postres o cualquier cosa te revientan todo pero la película está muy bien o sea yo os diría esas si queréis apuntar están muy bien ¿y tú? yo tengo muchísimas por no decir muchísimas y por no decir que me voy a quedar bastantes también voy a ser muy corta por varias razones porque son muchas exacto y también porque prácticamente todas no veáis nada porque entre que si postres que si solo con la sinopsis que los trailers te cuentan todo buscarlas si queréis guardarlas muchas además sí que están en algunos vídeos pero es mejor que no sepáis nada la veis y ya está voy código fuente ah ¿sabe J.J. Lenhall? lo mismo esta ni se os ocurra buscar nada porque seguramente os cuentan todo hay un trailer que literalmente es un puto resumen de la película o sea nada no veis nada está muy bien de verdad y si os gustan las normas luego Promising Young Woman o una joven prometedora lo mismo no busquéis nada parece muy simple más que nada lo que me gusta es la manera de llevarla sí está muy bien entrado sí bueno Rey Arturo la de Guy Ritchie como no ya soy como director deberíais saberlo La invitación que hemos hablado antes sí tampoco busquéis nada porque es una película de no saber absolutamente nada al verla Vivarium que la habíamos dado Billions que en el mismo vídeo de la de Vigari donde hablamos sale Bill Skarger y Maika Monroe que también me gusta mucho la actriz lo mismo nada es muy dinámica luego Gans Akimbo también también está en Amazon es así que lo sé sí sigue estando ya o no creo que sí de de Daniel Radclay está muy bien y Samara Weeby Samara Weeby otra actriz que me gusta mucho es que no acabamos eso te decía es que luego Wind River que sale Jamie Renner y Elizabeth Olsen también está muy bien y no busquéis nada porque es que muchas películas tienen la gracia o la gracia que tiene algunos te lo cuentan en el trailer entonces ya pues pierde todo ¿qué más? ¿qué más? Ah Snowpiercer o Rompe Lleos creo que es pero no la serie la película de Chris Evans es un poco dura pero está muy bien luego Hard Con Henry que ya habéis hablado claramente es como un videojuego es como un videojuego y está muy bien Green Room es una película que además nosotros sí que fuimos que no sabíamos nada es también un poco durilla bastante bastante durilla y con algunas cenas pero merece la pena si sois sensibles al gore mejor a Osla si os da igual o sea si os gusta el gore vais a flipar yo creo que merece mucha la pena luego no respires la primera la segunda no la hemos visto pero la primera está muy bien ahora que has dicho Green Room me he acordado de y Mojen Pods también me gusta mucho también sale en Vivarium y todo eso está luces rojas hostia ni me acordaba que sale Cillian Murphy otro actor que nos gusta mucho es verdad también está muy bien Killian Killian Murphy también sale ahí Robert De Niro bueno más gente Elizabeth Dolce eso también salió y joder Win eso me había el nombre si Weaver Weaver lo siento mucho no sé cómo se dice pero si esa es la de alguien luego el rey del barrio lo vimos hace poco nosotros está en Prime también joder no me acordaba si del cómico no me acuerdo su nombre Joe Peterson no Pete Davidson Pete Davidson joder Pete Davidson Pete Davidson sí es una historia muy real es cómica pero también tiene lo suyo pero es más humor negro es humor negro porque es el humor del cómico yo sabía que era bueno además no sabía si era cómico o rapero la verdad no es cómico y luego sabía que era cómico y la verdad es que me sorprendió y me gustó mucho y está medio basada en su vida no es su vida 100% pero pero está muy bien luego Predestination de Ethan Hawke esta también no veáis nada o sea ver la película directamente porque os lo cuentan todo es lo que hablábamos con las películas de suspense de thriller digamos del momento Eureka ese que de repente dices tú puf de los pelos de punta al final claro porque nosotros lo hemos visto dos veces la primera vez y al final a mí se me pusieron los pelos de punta y luego la segunda vez que es para ver si de verdad está bien hilada y sí que está muy bien hecho y luego la última coherencia lo digo tal cual no sé cómo se dirá es simple también es de un poco enrevesada pero bien no sé es mejor que no veáis nada que las apuntéis y las veáis he conocido a The Invitation o The Invitation en el sentido de que es una cena entre amigos y eso deriva en algo más están todas muy bien pero de verdad no veáis nada porque si no os van a contar todo en el trailer porque hay algunas que literalmente os lo cuentan ya así que ya no sé cuántas he dicho bastante o sea bastante vale y por último una anécdota relacionada con cine películas o con lo que sea vale aquí bueno básicamente son las mismas yo de la que me he acordado cuando para contar una anécdota la primera que me he acordado es ir a ver una película los dos juntos al cine que se llamaba The Possession salía Jeffrey Dean Morgan y dijimos bueno puede estar bien y la portada era como pues eso pues una especie de posesión ay madre mía cuando entramos a ver la película estábamos Missy y yo una pareja un par de asientos adelante y otra al lado derecho los del lado derecho pero al final los del lado derecho al final yo creo que estaban rellando toda la película y no se enteraron de nada los de enfrente el chico estaba todo el rato acojonado básicamente saltando encima de la chica porque se asustaba y Missy y yo literalmente toda la puta película partiéndonos el culo riéndonos haciendo como medio doblajes por encima de lo que pasaba de la película porque es tan mala o sea esto lo siento mucho aquí sí que me voy a meter spoilers que te cagas porque es horrible o sea no merecéis verla hostia es que es de risa la película me acuerdo que era como que Jeffrey Dean Morgan era un padre se mudaba con su hija a unos sitios más apartados y cuando estaban allí ya instalados pero tenía mujer yo creo que sí yo creo que no que estaba muerta pero que casi no salía pues ni idea pues si fíjate lo que me acuerdo y eso bueno me acuerdo que es que era tan mala o sea literalmente al poco llegar allí van como una especie de rastro de estos típicos americanos donde la gente pone sus cosas para comprar y la niña se obsesiona muy fuerte con una caja de madera bueno ya en cuanto se esfrió es que fue la risa porque nada más eso le dice la niña a su padre papá cómpramela y el padre pero por qué no me acuerdo ni que decía niña pero en mis hijos estábamos papá que tiene droga papá que tiene droga cómpramela papá cómpramela que tiene marihuana ya estuvo estuvimos toda la puta brigada con la cosa de la caja de la marihuana la caja de la marihuana porque no la abría la niña no la abría no la abría y era el misterio de que siempre el padre la pillaba como hablando con la caja o algo y decía que tienes ahí pero es que encima cuando se consiguió abrir creo que salieron unas hojas y te dije yo que se me escapa la marihuana unas hojas yo me acuerdo que algo volaba era un montón de casas que volaban era horrible era horrible o sea era malísimo y luego creo que que básicamente se le metió a alguien como como un niño como un niño dentro y literalmente como la escena final es que van a hablar con un rabino no sé por qué para que le exorciten a no sé qué no sé una cosa tan random era como que rabinos exorcitaban mientras los otros se iban estaba yo solo o sea no sé la persona que tenía el bebé estaba como al fondo de la sala de repente empieza a hacer lo típico de cosas de posesión y le sale como el bebé de la boca fatal eso no no eso es el final final claro no no es el final final pero el rabino es antes pero no era la vez pero es que creo que está en otra habitación o sea en otro sitio no sé pero y luego también me acuerdo de eso el rabino estaba como agarrado a una mesa y haciendo haciendo así pero y se movía digamos haciendo unos movimientos pélvicos que parecía que se estaba atajinando la mesa pero es que no había nada en la mesa claro claro es que era una cosa era una cosa decir pero qué está pasando y claro y me si yo en el cine haciendo la caja de marihuana papá la caja de marihuana partiendonos el culo la pareja de enfrente cagándose de miedo que nos miraban como diciendo estos cabrones que están haciendo se están magreando o algo y por eso están riendo y cuando ven que solo nos estamos partiendo el culo nos miraban como diciendo qué cojones les pasa a estos dos enfermos que se están partiendo el culo yo quería ir a ver una película de miedo en el cine en plan bien y era horrible malísima estaba mal hecha y era en plan o nos amargamos o tenemos que tirar de imaginación y reírnos lo que me pude reír no recuerdo mejor peor película en mi vida o sea era tan mala y nos lo pasamos tan bien partiéndonos el culo fue buenísimo porque fue terrible más que es eso los de atrás enrollándose yo que estuve en toda película enrollándose y los de adelante el tío acojonado y es que encima miraba como en plan esto no está viendo la película y veía que sí que estábamos viéndolo y tenía cara de pero por qué se ríe es que fue pero bochón no qué cosa más mala madre mía horrible 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 no pasamos de puta madre eso sí de potísima madre madre mía vale la tuya la mía casi igual de ridícula era el principio de estar juntos y claro ahora sí que puedes meter comida de otros sitios pero claro yo en hace tiempo yo no sabía y es que al principio pues hace nueve años o más yo creo que seguramente fue al principio yo no sabía si podíamos meter comida públicamente de otros sitios entonces como yo pensaba que no meter comida pública al cine claro claro es verdad bueno coño estamos hablando de al cine y me acuerdo que fuimos a un supermercado compramos un montón de goloser y como siempre compramos como si fuéramos diez personas es que yo te iba a decir es que estaba pensando por qué compramos tanto si luego no comimos nada bolsas de goloser creo que incluso tabletas de chocolate yo que sé de todo comprábamos de todo qué pasa claro somos dos personas yo siempre que íbamos al cine llevaba un bolso pues yo suelo llevar mochila pero llevaba un bolso que era de estos muy muy grande y metíamos todo ahí a presión en el bolso y muchas veces cada uno entraba y me acuerdo que el bolso iba a reventar que parecía que llevaba como tres o cuatro bebés metidos luego en tu cazadora en las mangas metíamos las bolsas de todo lo que llevábamos que ya no cabía ni en su chisme nos empezamos a meter bueno yo en mi cazadora o en mi chaqueta en las mangas entre las mangas en los bolsillos en todos los sitios empezamos a meter comida y yo me acuerdo que llevaba la cazadora y también metí envolví la comida a la cazadora y lo llevaba joder imagínate que entramos y se te cae según entras que según entramos se te cae la cazadora y esto no no esto y es que encima lo perdí todo tú imagínate dos personas uno metiendo comida en la cazadora la otra también en la mochila a presión pero es que lo gracioso de todo es que lo hacíamos al lado del cine literalmente casi en frente están las taquillas y nos poníamos como un poquito al frente a la izquierda pero vamos que nos veían de sobre además yo me acuerdo que la última vez que fue esa la de que yo no sé por qué compramos tanta comida y estaba a reventar es que yo tampoco lo entiendo que encima es eso las dos cazadoras llenas la bolsa bueno el bolso que iba a reventar entramos y nos miraron todos como más a ver dejad de disimular que si es me cabrón en plan que estamos en verano hijos de puta vais con cazadora y puta pasas hasta el cuello que sabemos que lleváis comida hombre yo no sé no me acuerdo si era verano o no pero vamos que estamos haciendo el ridículo porque es que siempre como no lo sabíamos lo escondíamos pero llevábamos pues a lo mejor dos bolsas para cada uno yo no sé qué pasó ese día un montón de bolsas yo me acuerdo que llevábamos tabletas de chocolate pero por qué y que eso crees que llevamos hasta la bebida pero es que es eso que llevábamos botellas de no sé pero claro compramos en supermercado las bebidas de pepsi todo ahí metido madre mía horrible no tuvo ningún sentido nos pasamos como 20 polos me acuerdo que metas las cosas y tú que si nos van a dejar entre ellos que nos metas coño ah claro es eso porque encima yo decía pero que sí que no lo van a decir y tú que no mejor escóndelo parecíamos el muñeco de michelin o sea yo con comida por todos los sitios que si literalmente me tocabas iban a sonar todas las bolsas de plástico era tan ridículo si llegamos a entrar y se nos caía cualquiera de los dos yo me muero lo peor es que luego no comíamos nada dentro del cine o sea que con mucho bebíamos algo y picábamos algo de golosinas o mierdas no sé por qué llevábamos tantas cosas yo no bebía porque si no me dan ganas de mear y me levanto toda la película y como mucho como un poco pues para no sé como un poco y ya está entonces luego salíamos igual como michelin para afuera pero patético de verdad y bueno ahora no ahora vamos literalmente con la bolsa y no pasa nada y tampoco lo comemos pero bueno yo no sé cuando el otro día que fuimos sí que comimos un poco pero porque estábamos solos en la sala literalmente solos pero sí que ahora sí que dejan meter pero yo tengo muchísima curiosidad de cuando eso si dejaban o no porque si dejaban comida joder el ridículo que hicimos yo creo que dejaban y se nos cambiaban y decían que tonto vamos a dejarles a ver déjale déjale que se peguen a ver si consiguen meterlo todo claro éramos niñatos también las cosas como que tenía 15 y tú 17 que esperas mira dos niños intentando colaborar básicamente o sea parecíamos los típicos que se disfrazan y se ponen una gabardina para taparse pero en plan ridículo de Michelin que patético madre mía que vergüenza yo con el bolso ese que le odiaba pero era enorme y él va pues así metemos las cosas era el bolso del cine porque de normal no llevase era el bolso para el cine yo de normal llego mochila pero claro no entraba y ese bolso era muy grande era el bolso del cine el bolso de la comida es que es terrible pero bueno en realidad esa va a ser la charla yo creo que hemos contado un montón de cosas nos hemos repetido repetirnos siempre como siempre sobre todo yo esta seguramente tiene pinta que va a ser la más larga de todas de las charlas que hemos hecho y poco más en realidad vamos a hacer más charlas que no hemos ya pensado incluso alguna sorpresilla más en un futuro que estamos planeando y pensando a mí se ha puesto cada vez no sé de quién me habla si lo sabes creo que sí pero como me dice tantas cosas luego ya no me entero y nada básicamente eso esperamos que os haya gustado que no os hayáis aburrido durante esta hora y pico y nada que no hayamos hecho mucho ridículo aunque eso sí pero bueno nada esperamos que os haya gustado un saludo y hasta la próxima adiós un saludo un saludo un saludo y un saludo